Mis corazones, ¿cómo están? Oigan, hermosos, ya vamos a terminar también el libro de conocimiento del medio. Estoy muy contenta de que hayan logrado todos los objetivos de los libros. Y el rato fue terminar nuestros libros. Ya terminamos el de matemática, ya terminamos el de lengua materna. Y hoy vamos a terminar el de conocimiento del medio. Bueno, hermosos, fíjense que vamos a ver hoy un tema muy padre que se llama Mi familia y yo. Y vamos a ver el video que viene muy explicado. Y les van a decir cómo van a hacer sus actividades, que me encantan, me encanta mucho este tema. El año pasado ya lo pude trabajar y me encanta el tema. Entonces, vamos a ver el video para que comprendan de qué se trata, ¿eh, hermosos? Mira, en esta familia hay padres e hijos. En la siguiente hay abuelos, padres e hijos. En la tercera familia, ahí está la abuela, la madre y los hijos. En la siguiente, solamente está el padre y la hija. ¿Cómo son estas familias? Todas estas familias son diferentes. ¿Tu familia se parece a alguna de ellas? Aquí puedes contestar si sí o no. Y si no, tú lo puedes poner aquí. En Mi familia hay los siguientes integrantes. Puedes poner papá, mamá y yo solamente. O puede ser que estén los abuelos, tus padres y tú a lo mejor eres hijo único. O tal vez tengas más de un hermano. Otros lugares. Las familias de Inuit se desplazan en verano para cazar animales. En invierno regresan a sus hogares para pescar y atrapar focas en los alrededores. Como puedes observar aquí, cada familia vive de forma diferente y tiene integrantes diferentes. Tú describe cómo es tu familia. El árbol genealógico o el árbol familiar. Dibuja los rostros de tu familia en los marcos que están en el recortable 6. Esto lo vas a encontrar en la página 173. Y después dibuja tu árbol genealógico. Mira, vas a recortar estos rostros y aquí, por ejemplo, le vas a poner la boca, la nariz, los ojos. Y aquí le vas a poner, por ejemplo, el abuelo, la abuela, el papá, la mamá, el hermano o si eres tú. Depende de quién sea, tú le vas a poner el nombre, ¿verdad? Mira, yo aquí termino uno. Ahí está la abuela y el abuelo. Y aquí está la mamá. Después tenemos el abuelo y la abuela. Ellos son los padres de mi papá. Ahora, si tú te fijas, mi mamá tiene un hermano. Ese hermano es mi tío. Mi tío se casó con esta señora que ahora es mi tía. Y ellos tienen un niño que es mi primo. Ahora, mi papá tiene una hermana. Esta hermana es mi tía. Mi tía se casó con un señor que ahora es mi tío. Ahora, cuando ellos se casaron, tuvieron una niña y esta niña es mi prima. Bueno, aquí está mi mamá y mi papá. Ella es mi hermana, él es mi hermano mayor y aquí estoy yo. Así como yo hice este error genealógico, así tú puedes hacer el tuyo. Puede ser de que tu mamá tenga más hermanos o hermanas, igual tu papá. Puede ser que tenga un hermano o una hermana. O dos hermanas o dos hermanos. Según como sea, tú aquí los vas a poner. A ver, aquí yo estoy poniendo que tengo dos hermanitos. A lo mejor tú eres hijo único. Aquí le puedes poner que aquí estás tú solamente. Si tienes más hermanos, los vas a poner a la izquierda o a la derecha. Según como sea tu familia, así es como tú vas a hacer tu árbol genealógico o árbol familiar. Mi familia me protege y me cuida. Cuando me siento triste o enojado, mi familia se reúne conmigo. Me preguntan por qué estoy triste o enojado. Bueno, hablamos sobre el tema, me dan sus consejos y después me pongo feliz. Cuando estoy enfermo, mi familia me lleva al médico para que me revise y me dé una receta. Después vamos y compramos la medicina. También me compren alimentos nutritivos para mejorar más rápido. Y me cuidan. Si tengo temperatura, me ponen trapos húmedos para que se me baje mi temperatura. Un momento especial con mi familia. Mira, aquí está la historia de una familia. Dice, mi nombre es Carmen. Vivo en Oaxaca y mi familia es chinateca. Esta imagen es un recuerdo de cuando tocamos con la orquesta en la fiesta de la comunidad. Mi papá nos enseñó a leer las notas musicales. Él aprendió de nuestro abuelo, quien también fue músico. Mi mamá y mi abuela prepararon esta ropa que volveremos a usar cuando nos inviten a tocar otra vez. Mira, aquí está la familia de ella. Así se visten ellos en Oaxaca. Y aquí está cuando están tocando sus instrumentos musicales. Así como Carmen, recuerda un momento especial con tu familia. Dibújalo y descríbelo. Mira, yo aquí puse este dibujo donde está la familia de vacaciones. Mis papás trabajan mucho durante todo el año. Yo solo estudio porque soy pequeño. En verano, nos gusta viajar a la playa porque en Zacatecas no hay playas. Bueno, como en Zacatecas no hay playas, nosotros deseamos con muchas ansias que llegue el verano para poder ir a la playa. Mira, te voy a contar un dato interesante sobre China. Durante muchos años, a las parejas de China se les permitía tener solo un hijo. Ahora se les deja tener hasta dos hijos. ¿Por qué solamente les dejaban tener un hijo? Bueno, porque en China es una ciudad muy grande y está sobrepoblada. Es por eso que el gobierno solamente les dejaba tener un niño o una niña. Ahora ya los dejan tener hasta dos hijos. Pida a tus familiares de mayor edad que te cuentes de algunos acontecimientos de la historia de tu familia y escríbelos. Bueno, escribe algo antes de que tú nacieras. Lo pueden poner así. Hola, soy Pedro. Mi mamá me contó que cuando ella era pequeña vivía en el campo. Después se mudaron a la ciudad y ella se casó con mi papá. Un año después nací yo. También mi mamá me contó que su bisabuelo luchó en la Revolución Mexicana. Bueno, como ejemplo yo les estoy poniendo esto, ¿verdad? Aquí ustedes le preguntan a sus abuelos o a sus padres que les cuenten algo y lo van a poner aquí. Después les dicen que les platiquen algo después de que ustedes nacieron. Bueno, yo les escribí lo siguiente. Después de que yo nací, mis papás se dedicaron al comercio. Vendían fruta y verdura en el mercado Juárez. Ahora el negocio creció y vendemos fruta, verdura y chacharitas. En el futuro esperamos tener un supermercado. Pide que te muestren algún objeto familiar y que te cuenten su historia. Mira, antes las personas se tomaban fotografías y las guardaban en este libro. Este libro se llama Álbum. Ellos antes aquí guardaban las fotografías de la familia. Ahora, como la tecnología ha cambiado, se toman fotografías y las meten dentro de la computadora y aquí las están almacenando. Al álbum familiar, a lo mejor les cabían 100 o 200 fotografías. Se terminaban las hojas y ya no podían poner más. Ahora, en la computadora pueden poner miles de fotografías. Y si se llenan la memoria, compren una memoria extraíble que se llama USB. Y en ese USB pueden guardar miles y miles de fotografías familiares. Escribe todo lo que sabes de tu familia. Bueno, mira, esta es mi familia. Está integrada por mis abuelos, mis padres, mi hermanita y yo. Mi familia me apoya cuando estoy enfermo, cuando necesito apoyo con mis tareas y cuando estoy triste. Mira, te voy a contar un dato curioso. Antes las personas se ponían el mismo nombre. Desde el abuelo, el papá, el hijo y el hijo del hijo y el hijo del hijo del hijo del hijo. Por ejemplo, si ese señor se llamaba Carlos, él iba a ser Carlos I. Su hijo iba a ser Carlos II. El nieto iba a ser Carlos III. Que así se la llevaba, ¿verdad? Como Carlos IV, Carlos V. Así como en Inglaterra que había un rey que era Enrique VIII. De igual forma, las mujeres también así se ponían el nombre. Como Ana I, Ana II o Ana III. Un momento especial de la historia de mi familia es la siguiente. Un momento especial de la historia de mi familia es la siguiente. Cuando nacieron mis hermanos gemelos, todos los esperábamos con ansias y los queríamos conocer. Ellos son un niño y una niña. En este campo tú vas a escribir algo bonito de tu familia, ¿verdad? Yo aquí les estoy poniendo solamente esto como ejemplo. Muy bien, hermosos. ¿Se fijaron qué rápido terminaron? Qué bonita historia, qué bonito relato. Porque cada uno de nosotros tenemos una gran familia. Una familia que todos queremos, que todos admiramos. Hablaba de los abuelos, de los hermanos, de cómo las descendencias, cómo se van formando cuando son los tíos, los hermanos, los primos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quiero que sepan, que es en realidad una familia. Muy bien, hermosos. Lo hemos logrado, hemos triunfado. Este ciclo escolar lo llevamos muy, muy, pues, lamentablemente lo llevamos encerrados, pero no importa, por algo nos encerramos. ¿Para qué? Para valorarnos y cuando nos veamos nos queremos mucho. Nos abrazamos y nos apapachamos, ¿sí? Ya hemos terminado nuestro libro de matemáticas, el de lengua materna, el de, ahorita, el de conocimiento del medio. Ya terminamos nuestros libros, pero vamos a seguir continuando, reforzando algunas actividades que ustedes no sepan, o que alguna duda que ustedes no tengan. Vengan, ¿sí, hermosos? Vamos a seguir apoyándolos, apoyándolos, ya más adelantito les daremos poquitas vacaciones, porque tenemos que entrar con todo. Y más que nada, que van a segundo, tenemos que entrar con todo al colegio, con esa actitud positiva. Y entonces vamos a disfrutarnos y vamos a tener nuestro salón de clases muy bonito, en mucha armonía y nos vamos a ver. Y, mis amores, los quiero mucho. Gracias, Padre mío. Gracias, Señor, por darme oportunidad de conocer a estos niños tan hermosos. De veras que todos los días les agradezco a Dios por haberlos conocido. Los quiero, hermosos, y los quiero ver triunfar, corazones.